¿Cuál es tu hobby? ¿Salir a caminar? ¿Eres un apasionado del running? ¿O de la bicicleta? ¿Te gusta ir a carreras de carros? ¿O de pronto llevar al circo a tus hijos? Mi hobby son las motocicletas, pero tampoco puedo salir. ¿Y qué tal si sacas provecho del hobby que siempre has querido hacer? ¿Y haces un curso online ahora que tienes todo el tiempo en casa? Definimos si quieres un curso individual o grupal, definimos cuál es tu interés y nos ponemos una cita por Zoom. Y si no tienes una cámara fotográfica, no importa. También se puede hacer un uso muy interesante de la composición y de la imagen con un teléfono celular. Más información en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, Estudio Blau. Sí, Blau, como azul, pero en catalán. Gracias por ver el video. Gracias.